¿Qué es el barrio de Constitución? El barrio de Constitución es un barrio dentro del consenso de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires que tiene la problemática diversa, generalmente uno lo plantea como que está postergado porque es un centro de transbordo que mueve un millón de personas por día en la puerta de entrada y salida al sur. Las administraciones sucesivas nunca han volcado una recuperación como se hace en otras partes del mundo que es un barrio que sufre esas cuestiones urbanas y que a su vez se sacrificó en función de la conectividad de la ciudad nunca tuvo una política aplicable de recupero y ponerlo en valor. En el año 96 formamos una asociación vecinal que la presidí, la sigo presidiendo, soy fundador y eran varios los temas y uno de los temas era la problemática urbana, la normativa urbanística. Trataremos ahora de aprovechar de mi parte, como deuda pendiente, de tratar de llevarlo a los despachos y a las comisiones para tratar de hacer una mirada hacia la gestión, hacia ese barrio tan particular. La ciudad tiene un patrimonio muy rico, arquitectónico, cultural y paisajístico, pero creo que hay que darle un andamiaje mucho más accesible a la comunidad, más información, más dinámica, que los barrios se conformen grupos promotores de patrimonio que les interese, conjuntamente con la Junta de Estudios Históricos, pero que tengan una dinámica y para eso es muy importante la participación de las comunas. Lo importante es concientizar, informar a la ciudadanía en cuestiones de que el patrimonio de ayer tiene que servirnos para el futuro y que no tiene que ser algo que tiene que ser guardado, sino que tiene que ser disfrutado y potenciado de manera social, cultural. Y eso es un poco lo que el 8 de abril, que es el Día del Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Ciudad de Buenos Aires, hemos celebrado, justamente yo siendo el presidente de la Comisión, hemos tomado la iniciativa de plantear estas ideas. En el caso de la Agencia de Bienes, uno de los temas más característicos es el tema del tiro federal. La idea es tratar de urbanizar ese sector, generando una articulación con la ciudad y con la ciudad universitaria, de alguna manera, y permitiendo que lo que hoy es un espacio verde de la ciudad, limitado, restringido a 3.000 personas que son los socios del club, abrirlo a la potencialidad de estudiantes, generando un parque de innovación para 50.000 estudiantes, donde hay también investigadores y generaría 8.000 puestos de empleo de trabajo. ¡Gracias!